¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a dar unos ejemplos sobre el cuadrado de un binomio, en especial cuando hay un signo menos que separa pues a los dos términos. Para esto vamos a colocar lo siguiente, la regla general nos dice que a menos b elevado al cuadrado es igual a a al cuadrado, o sea la primera cantidad al cuadrado, más dos veces la multiplicación de la primera cantidad por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad, pues eso es lo que vamos a aplicar en estos ejercicios. Veamos, esto para nosotros será la primera cantidad o a si ustedes quieren hacer referencia a esta regla, y esto será b o la segunda cantidad si ustedes quieren hacer referencia a la misma regla. Bien, la primera cantidad al cuadrado, la primera cantidad aquí es 4x al cubo, entonces menos dos veces la primera cantidad por la segunda cantidad, y ya por último vamos a sumar el cuadrado de la segunda cantidad, esto, esto para el cuadrado de una diferencia. Muy bien, vamos a aplicar entonces esa regla a este primer ejercicio, esto que tenemos aquí será a para nosotros, y esto aquí será b, la primera cantidad y la segunda cantidad. La regla me dice, primera cantidad al cuadrado, y para mí la primera cantidad es 4x al cubo, así que coloco 4x al cubo, y esto entre paréntesis lo elevo al cuadrado, menos dos veces, aquí siempre va el 2, la primera cantidad, en este caso es 4x al cubo, vamos a poner aquí 4x al cubo, por la segunda cantidad, y la segunda cantidad es b, que sea 5x, 5x más, seguimos la regla, la segunda cantidad al cuadrado, y la segunda cantidad aquí es 5x, así que ponemos 5x, y esto elevado al cuadrado. Una vez tengamos esto, desarrollamos las potencias, y llevamos a cabo las multiplicaciones, para ya tener la respuesta. 4x al cubo al cuadrado, primero elevamos el coeficiente, 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, x al cubo al cuadrado, bajo la base, y los exponentes se multiplican, 3 por 2, 6, en este caso hay una multiplicación, de tres términos, así que multiplicamos, primero los coeficientes, 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, tenemos 40, ahora las variables, x al cubo, por x, esta x tiene un 1 como exponente, no se coloca, pero ahí está, copiamos la base, y sumamos exponentes, 3 más 1, esto es 4, y ya por último, elevamos al cuadrado, 5x, 5 al cuadrado, o sea 5 por 5, me da 25, y por último, x al cuadrado, es x al cuadrado, y de esta forma, ya tengo resuelto, el ejercicio, podemos seguir siempre esta regla, pero los productos notables, son para hacerlos de forma directa, así que les voy a explicar, cómo hacerlo de forma directa, sin hacer tanto procedimiento, y es siempre sabiendo, esta regla, si no la sabemos, nos va a costar, recuerden, la primera cantidad al cuadrado, cuál es la primera cantidad, pues 2x, elevemos al cuadrado de una vez, 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, x al cuadrado, y ya está, luego me dice, menos, dos veces, la primera cantidad, por la segunda cantidad, bueno, la primera cantidad, es esta, y la segunda cantidad, es esta, 2x por 6, es 12x, por el 2, que todavía tenemos aquí, 12 por 2, 24x, así que será, menos 24x, y ya por último, me dice la segunda cantidad al cuadrado, y la segunda cantidad es 6, así que 6 al cuadrado, es 36, y de esta forma, ya tengo el resultado, pero vean, de forma directa, y mucho más sencilla, veamos el último ejercicio, de forma directa, 5x al cuadrado, lo elevamos primero, 5 al cuadrado, es 25, 5x al cuadrado, al cuadrado, es x a la 4, recuerden que aquí, multiplicamos los exponentes, y 2 por 2, me da 4, ahora multiplicamos, 5x cuadrado, por 1, 5x cuadrado, por el 2, que siempre tiene, esta regla, entonces 5x cuadrado, por 1, es 5x, por 2, 10x, así que será, menos, 10x al cuadrado, y ya por último, el cuadrado, de la segunda cantidad, 1 al cuadrado, es 1, tomamos esto, y de esta forma, ya tengo, el ejercicio resuelto, de forma directa, ahora si no, pueden hacerlo ustedes, paso a paso, utilizando los paréntesis, y no pasa nada, al final llegarán, a la misma respuesta, si este vídeo, les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas, en los comentarios, comentarios.